Bueno señoras y señores, amigos, para todos ahí, Chino, Katia, Melvin, todos los guardavidas que se encuentran en esta prueba. Algunos recordarán que hace unos días pues contamos con la visita de un amigo en una de las transmisiones en vivo y él es el amigo Ever, Ever Monterrosa te llamas verdad, Clavito, entonces él es Clavito y Clavito pues dijo de que iba a hacer el intento por reincorporarse a los entrenos como guardavidas pero entonces este día pues decidió someterse al reto del plomo va Clavito, entonces Clavito pues ustedes saben que tal vez no ha estado activo todo este tiempo pero le estamos dando la oportunidad de que se incorpore verdad, que haga su intento y aquí pues él nos va a demostrar si puede hacer la travesía ahí de vuelta va Clavito verdad, ahí de vuelta con el plomo verdad, entonces aquí está el reto del plomo para Clavito, alguna palabra ahí Clavito bueno, bueno entonces usted sabe que si pasa el intento pues bienvenido va Clavito, si no pues tiene que entrenar verdad, como para poder, para poder darle verdad, entonces aquí va Clavito, buena suerte, Dios lo bendiga bueno, bueno este Clavito pues es un gariteco también de corazón aquí va Clavito haciendo su intento, moviendo sus brazos, demostrando que tiene coraje demostrando que tiene capacidad y justamente pues contando con el apoyo de Cuina, contando con el apoyo de Churela verdad, quienes lo van vigilando, quienes van pendiente de él, lo van teniendo de cerca saben que pues en cualquier momento el muchacho puede descansarse pues y puede comenzar a hundirse pero nada de eso va suceder porque aquí están ellos vigilándolo, entonces amigos para que estemos ahí pendientes, Clavito está casi llegando al otro extremo, yo creo que el que sigue ahorita es Balbino, después de Clavito va yo creo que Clavito ha llegado, un aplauso ahí para Clavito por favor y ahora viene el regreso, ahora viene el regreso bueno, entonces Clavito se prepara para el retorno aquí estamos pendientes no creo, no creo, si vos estás despertando también no, ya los había visto yo está decidido ahí Katia también va, lo va a hacer usted va, ahorita lo va a hacer, va bueno, antes de que lo hagan ellos para que la vean a usted nadando yo sé que aguanta yo sé que aguanta están pensativos todavía hey, hey, muchos están pensando allá, apúrense se nos está yendo la mañana entonces podemos ver ya Clavito que ya viene de regreso Clavito pues es un amigo conocido ha estado con el grupo de guardavidas anteriormente pero por motivos personales pues se ha retirado pero ahí viene, ahí viene demostrando de que tiene el aguante, tiene la capacidad y con esto pues está diciendo que puede sostener una víctima al otro lado de la reventazomba ahí es de que Clavito llega Clavito está haciendo el intento nadando ya no nada pecho, sino que está nadando Chuchito si, no, si el esfuerzo lo viene haciendo el cipote el esfuerzo lo viene haciendo y eso vale bastante vaya dale Clavito ah, no, 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 hombre que bárbaro, hombre hey, le faltaban 5 metros para llegar, hombre que pasó, pues Clavito 5 metros le faltaban para llegar, hijo mío que pasó que le pasó a Clavito ah bueno, vengan a los 5, pues vengan a los 5 le intento lo que cuenta bueno, va Katia, va Katia va Katia señores, va Katia, va Katia entonces, hey vengan todos aquí, por favor vengan todos si vengan todos vengan todos va, miren todos vamos a hacer esta prueba aquí es donde más nos estamos atrasando y esto es lo más largo porque esta es la de resistencia esta no la podemos dejar de último porque si se cansan después no la van a poder hacer entonces por eso la hemos dejado de primero para que la hagamos ya y aquí no haya quejas no haya de dónde agarrarnos va, entonces en este momento quien lo va a hacer es Katia entonces yo creo que si Katia lo hace todos tenemos el compromiso y el deber de hacerlo así de que vamos a esperar a que Katia lo haga y vamos a estar pendientes y comentarlo ya en el próximo video verdad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!